La Fundación Las Médulas abre una nueva línea de actuación en el Bierzo y lo hace para ofrecer el servicio de asesoramiento a empresas interesadas en el desarrollo sostenible. Con ello busca abrir además una nueva vía de autofinanciación para ser menos dependiente de sus patronos. Las Médulas nos queremos convertir en línea con nuestros objetivos fundacionales en un referente a nivel de desarrollo sostenible en la comarca del Bierzo en promover que haya mayor conciencia por parte de las empresas en este sentido. La iniciativa cuenta con el apoyo de la empresa Prisma, integrada en AENOR desde el año 2022 y con más de 20 años de experiencia informando a empresas no sólo de sus obligaciones legales, sino también de otros servicios relacionados con planes de igualdad, informes no financieros y economía circular, con los que pueden mejorar su posicionamiento en el mercado. Creemos que es una oportunidad para las empresas de la zona poder fortalecerse y coger ese área de sostenibilidad que quizá está entrando poquito a poco, pero que a corto plazo va a ser una exigencia. Es decir, nos hemos dado cuenta que las empresas que no son calificadas como sostenibles están fuera del mercado. En estos momentos la Fundación ya ha contactado con una veintena de empresas del Bierzo, relacionadas con los sectores de manufacturación, agroalimentación y turismo.